El diputado Martín Scherchora. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Jefe de Gabinete. Primero, me parece importante destacar y acompañar la posibilidad en este momento difícil por el cual estamos atravesando, de los laberintos se sale por arriba y se sale con altura y se sale también reconociendo que a veces hay coincidencias y hay diferencias. El bloque al cual nosotros pertenecemos ha acompañado iniciativas y por supuesto ha propuesto otras iniciativas, y somos los mismos. Entonces me parece que la altura tiene que estar en convocarnos a todos a discutir un gran acuerdo. En el cual tenga en cuenta que las obras, cuando ustedes hablan de la reducción, se privilegien aquellas obras que son de infraestructura federal, que mejoren la competitividad. Y yo veo muchísimas obras a veces que privilegian la capital federal sobre el resto de la Argentina. Y eso nos parece un grave error. De hecho, se privilegiaban obras en su momento como el soterramiento cuando teníamos casi más de la mitad del país inundado. Entonces hay que tener sentido común para privilegiar qué obras vamos a continuar en este país para que todos tengamos la misma posibilidad. Y esa también es la discusión de tarifas y esa también es la discusión de muchos de los servicios. Cuente con nosotros, con nuestro bloque, para esa discusión, para que en esta crisis en la cual estamos inmersos los argentinos, como dicen los chinos, las crisis son oportunidades y tengamos la oportunidad en conjunto de hacer un país mejor. Quiero dos preguntas que me interesan, que tienen que ver con Córdoba y especialmente de la región donde provengo. Primero, tenemos un centro universitario, depende de jefatura de gabinete de los recursos, no han sido transferidos al Ministerio de Educación. Le pido que instruya a sus funcionarios para que lo transfieran lo más rápidamente posible, el otro año ya tuvimos problemas para abrir la inscripción del mismo, logramos abrirla a fin de año, eso genera incertidumbre en la familia. Y la educación, lo he escuchado hablar a usted muchas veces, es un pilar fundamental de la Argentina. Esto depende de usted, está en su presupuesto, le pido por favor que acelere las gestiones para transferir los montos del mismo al Ministerio de Educación. Y el otro tema, es un tema que tiene que ver con la Policía Federal, al cual le agradezco la respuesta, pero no me queda en claro, ustedes saben que Cava tiene casi 20.000 agentes federales, algunos transferidos a la ciudad. Quiero saber concisamente, la ciudad, ¿le paga los sueldos o se los pagamos nosotros? Así de claro, porque me mandan un convenio, tengo acá el convenio, el convenio no es claro, es simple. Los agentes transferidos a la ciudad de Buenos Aires, ¿quién le está pagando los sueldos en este momento a esos agentes? Segundo, vuelvo a un tema, porque para nosotros la seguridad es un elemento esencial, nosotros vemos también en la respuesta que nos dio, leyendo todo el informe, se ha creado el Juzgado Federal de Venado Tuerto, en el cual, bueno, se ha creado recientemente, y ya se ha generado la delegación de la Policía Federal, en el cual, bueno, acá usted en la respuesta que nos envía, le pone la cantidad de agentes. Vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté hace meses, el Juzgado Federal de San Francisco, se creó en el año 2011. Yo no entiendo cuando me responden si necesitan que nosotros le alquilemos un inmueble para que llegue la Policía Federal, porque tenemos Juzgado Federal y no tenemos Policía Federal. Es algo increíble, pero bueno, son las cosas que pasan en el interior del interior. Me vuelven a responder lo mismo. Nosotros necesitamos que le pongan, lo mismo que cuando crean Venado Tuerto y otros, no quiero mencionar, que le pongan los Policías Federales al Juzgado Federal, que funciona del 2011, y si necesitan algo que nos avisen. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor diputado.